¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cine Educación. Mi nombre todavía es David Acosta y te voy a contar todo sobre los estrenos más importantes de esta semana. Cuando la veas, su pantalla va a tener más sangre que en la cual solamente tú lo vas a sobrevivir. Ahora sí, el jefe de este oficial... Irónico que su perfil de Tinder acabó con la cara del mecánico y la morrita acabó con los mecánicos en la cara. Compasión por el diablo. Luego de que un misterioso hombre obligue a alguien a conducir en la noche a punta de pistola, este hombre se verá involucrado en una peligrosa y arriesgada situación. En la que rápidamente descubre, al igual que un hombre que contrata una sexoservidora que tiene poquito bigote, que las apariencias engañan. Y que su pasajero de hecho podría ser el mismísimo diablo. Esta película se llama como lo que pedimos cada que cancelan al voz. Compasión por el diablo. Cuando escuché que el título de la película era Compasión por el diablo, yo me imaginé lo siguiente. Al igual que Paco Stanley, esta película es sobre un conductor que corre peligro. ¿Por qué deberías verla? Porque sale Nicolas Cage. Nicolas Cage ya fue Drácula, Nicolas Cage fue Big Daddy, Nicolas Cage fue Ghost Rider. A ese cabrón ya nada más le faltaba ser el diablo. Es como Barbie, es lo que quiere ser. La película se vende como un thriller cómico de acción y la verdad es que siento que todos se la van a pasar muy bien. Es una gran opción esta semana. Si tú eres fanático de Nicolas Cage, no puedes perdértela. ¿Y ustedes saben cuál es el día que da más miedo? Pues el diablo. Ahora viene con como que ya le patrocinó uniformes. ¿Qué pasó pinche cara de mi escroto? El gobierno le patrocinó uniformes ya, ¿verdad? O sea... Mi papi, papi gobierno, ahí está. Ya lo tenía, ya lo tenía. Fíjese el gorrito, nomás que se me olvidaba. ¿Qué es usted? Yo soy mundial. Soy de la policía mundial. Sí, yo a todo el mundo me lo chingo. ¿Cómo va? Resido en México. ¿Usted qué es? Pero me chingo a todos. ¿Fanático de Nicolas Cage? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, la película donde le hace así la cara. La del meme. No me digas. Ay, pendejo. Muy bueno en Big Daddy también. En la Ghost Rider 1, la 2 ya no me gustó. No, yo no, esas no las vi. Sí, es que a mí me gustan los superhéroes. A mí también, pero como que Ghost Rider decía que... Ese es Ghost Rider. Pues por eso hay que ver la película. ¿Estás pe**o o qué? Yo tampoco sabía quién era Ghost Rider, pero un primo tenía una figura de acción. No juguete, figura de acción. Y se me hacía muy interesante. Por ahí una chica laca. De hecho, ¿eh? Una chica laca con fuego y vestido rockero y con moto que encienden llamas y la ch**a. Y dices, pues ha de ser interesante este c**o. No, ya después ves la 2 y dices, no tanto. Pero, oye, está chido. ¿Vio Kikaz? ¿También es uno de los superhéroes? Sí, 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 me gustó. Y las dos también. En la 2 ya no salen. Muy fuerte, muy fuerte. En la 2 es Jim Carrey. Ajá. Muy fuerte que el tema o... Sí, 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 o sea... Sale... ...asos y muertes y la verdad. Sale McLovin, ahí es el malo. Sale McLovin de malo, así es. ...miso, de miso, ¿cómo? No me acuerdo. Pues que sepa la... ...la era en español. Sepa la p*****, pero ahí anda el güey. Es que hablaba ya hace mucho. Y luego pues sale la morrita esta, la Chloe Grace Murray motherf*****. Sí, sí, cuando... ...cuando la respetaba. Ajá, sí, sí, siempre, siempre. No, yo siempre la he respetado. Han salido memes de que tiene cuerpo de ballena y que tiene cuerpo raro, pero... ...a mí se me hace muy bonita persona. Yo respeto. Ah, ya viene muy... ¿Ya cambió o qué? No. Como ahorita andan cancelando. No, no, ahorita vas a ver, hijo... Es que hay que saber con quién. De seguro me va a pegar. Hay que saber con quién. De seguro a quién... Estoy entre... Estoy entre las personas que se verían esta semana o que se va a abrir ya. No, porque aquí hablamos de pura gente relevante. No, de p*****, que no piensan antes de abrir el p*****. Eso es lo que pasa, fíjese. Vayan y sigan a Paulina... Paulina, ¿cómo se llama? Paulina Pan, no sé, güey, algo así. Pero no, no, no. No es necesario. Sí, pues que vayan y me defiendan mis fans. ¿Cuál es? O si todos piensan que va a salir Franco y no sale. No es ni al caso. Déjenles digo cómo se llama para que vayan y le comenten... Vayan y comentenle a Paulina Pan en ese video. David es bueno, porque soy bueno. No soy del que hablan hoy. ¿Qué pensarías? ¿Qué no eres Acosta? Sí, también. No, bueno. Todavía. Todavía eres... Todavía David Acosta. Todavía eres David Acosta. Vamos a empezar con eso. Porque, ¿cómo tengas que yo no voy a hablar de eso? Pero sí voy a hablar de la hipocresía. Porque así es la sociedad en general. No nada más los que te cancelan a ti, sino a los que cancelan. Incluso me voy a ver bien pendejo, pero es la verdad. Es la verdad. Taylor Swift. Taylor Swift, este... La regañé. No le puse... Porque ahorita están cancelando la violencia. ¿Cómo ves? Y hay alguien que anda a violencia y violencia y violencia. Ya basta. Ya basta de estar violentando personas. Este fin de semana acaba de partirle su madre a alguien. Ya basta, Canelo. Estar maldeándote boxeadores, cabrón. Pero Taylor Swift. Y es hombre aparte. Y es hombre. Que chingue su madre los hombres todos. Ya cambiamos en este programa. ¿Qué dijo Taylor Swift? Dijo, yo estoy a favor y voy a votar por Kamala Harris. ¿Que esa no es la de Miss Marvel? No, no. Es la que va a competir contra Donald Trump. Lo que pasó fue que la campaña de Donald Trump agarró la imagen de Taylor Swift sin su permiso y le puso voy a votar por Trump. No mames. Sí, se pasó de mierda. Y entonces Taylor Swift dijo, la neta no, es mentira. Yo voy a votar por Kamala Harris. Y entonces, ¿qué pasa cuando un mexicano dice que va a votar por el partido verde? Le tunden, le parten su madre y lo tunden. Pero como es Taylor Swift, es güerita, está guapa y le quieren meter la ver... Pues dicen, aplausos a Taylor Swift que va a votar por alguien y ya nos dijo que por quién votar porque estoy un pendejo y no sé por quién votar. Entonces, ahí ves la hipocresía, ¿no? Taylor Swift sí puede, pero Raúl el negro de hoy no puede. O Bárbara de Regil no puede. Nomás Taylor porque es güerita y ya se puede decir por quién va a votar. Oye, pues no la chilen, todos colosos, todos rabones, ¿no? Entonces por eso se me hizo una pendejada y por eso fue una de las seleccionadas de los que dicen pendejadas en la semana. Esa fue Taylor Swift, un aplauso. Oiga, no, pero espérame. Sí, dígame más, dígame más. Qué guapa, ¿no? Está guapilla, está guapilla. No es mi favorita, pero sí está... Es que tengo gustos muy raros. Sí, 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 como ahí mp3 y... No, no, no mames, 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 no mames. Tenemos este... Ay, me dieron agruras. Tenemos... De cantantes. Emma Watson. No, pero de cantantes. Bueno, Emma Watson. Dulce María, si se considera cantante. Becky G. Uy, la Becky G. ¿Se acuerda del cuento de la Becky G? Y luego tenemos Y Jenna Ortega y Gal Gadot Ya sé que no cantan, pero aunque me susurren el oído Esos son, un día hacemos Un top de crushes, ¿sabe quién es mi número uno? ¿Cruashes míos? De los dos ¿Sabe quién es mi número uno? A ver Brie Larson, antes era No mames, ¿te gustan las pelonas canceladas? No, no, no Ah, Larson Si es Capitán Ome Si es, si es ¿Sabes cuál está buena? También se llama Brie, pero es la que salía En The Community La Comedia y salía también En Otra Madre No sé cuál La Comedia y salía en Glow Es la protagonista de Glow y se le ven las tetas Es la que se pelea Contra la güera que la hace de rusa Entonces esa Brie, la tuya era Larson Brie Larson Este es Brie algo también y pues es la protagonista De Glow en Netflix, muy preciosa Últimamente Florence Pugh También, ¿sabe quién es? Ah, sí, la Black Widow Mala La otra La otra Black Widow También Ay, Dios mío No, está bien, ¿eh? Está bien No te sientes vergüenza de expresar tu heterosexualidad aquí Así, sin nada Sin antes decir que se me antoja primero Henry Cavill Sí, no puedes andar diciendo que eres heterosexual, pendejo De veras Mi top es Una disculpa Número 2 Número 3 Florence Pugh Número 1 Brie Larson Número 1 Henry Cavill Eso, así sí se puede Yo ayer tuve relaciones sexuales con Carelli Ruiz Uno pensaría Está embarazada, está delicada No, sí Está con los antojos Se le antojó una Este Y pues sí Usted me dice cuando pasemos a la A la siguiente A la siguiente A la siguiente Pero ahí estamos A quién mal le pegamos Nathanael Can otra vez Ese cabrón Ya ve que se la había cagado A Belinda Juárez la próxima semana No, pues yo no voy a ir Este Cancelado, cancelado Estaba Ya ve que se la había cagado Luis Miguel Que por viejito Sí, sí, sí Y luego lo arrestaron Y la vega Y luego le tiró el pedo a Belinda Se la quería cagar en el escenario Y ahora Este Al parecer fue en un tweet En donde dice ¿Y ese chico Juan Gabriel qué? Ni canta chido la neta Que huevos tiene Pinche Que huevos tiene Yo creo que ha de querer ¿No le ha de querer a Juárez? Y todavía Ha de querer polémica Ha de querer polémica Ajá, sí, sí, sí Sí, imagínate Va Juárez Y ataca al divo de Juárez ¿Qué no sabes? Que no le puedes decir nada A los gays A los putos Y no nos está muerto No manches Nathanael No, no Es que no piensa la gente Lo que dice Es lo que te digo ¿Como quién? Pues como otros pendejos Que andan ahí hablando Abriendo los cicos Sin decir nada Apropiándose de De cosas Como la personaje de Tecno Boys Ajá Como la Carla Sousa Así están igualitas Agarrando batallas Que no les pertenecen Tú ni has abortado Cállate a la verga Pero bueno También tenemos a Dana Paola No, ya que se casen Otra vez Dana Paola Imagínense cómo va a salir Nathanael Cano No, no Imagínate No Sale con la guapura De Nathanael Cano Y con lo pendejo De una No, no, no Está cabrón Hola hermanes Así va a hablar Así va a hablar Muy feo Pero sí, fíjate Fueron los premios Dana Dana Ya se llama Dana Ah, me vale Este Estaban los premios MTB Y entonces Está recibiendo un premio Katy Perry Y está dando su discurso De muchas gracias Y la verga Todos están sentaditos Y Dana Paola Está así Haciendo Parada Parada A un lado de No, parada Parada en el escenario Parada en un escenario Bloqueando la vista De todos los que están atrás Y haciendo gesticulaciones LGBT Los corazoncitos Y que esto Y que Eso Éale amiga Éale Está hablando Katy Perry Güey No tienes que estar tú Metiendo el pinche hocico Y el pinche palo ahí O sea Si hay un artista En el escenario Más famoso que Y tú estás de público Y tú estás de público Dana Quédate de público No estás hablando Cuando están en el escenario Los artistas Chingada madre Cállate a la verga O sea Si hay Imagínate Imagínate Si soy con puras señas Pero bueno Tampoco hagas señas ¿Sabes cómo? O sea No trates de que siempre Sea el protagonismo Sobre ti cabrón O sea Dale su espacio A Katy Perry Imagínate O sea Dígame un comediante David Acosta Comediante Imagínate David Acosta Está en su show Lo está grabando Y sale de voz El pinche poli de Lomar ¡Eh! ¡A huevo! Deja que Deja que el puto Cara de perro Cuente sus chistes No estés hablando Cara de perro triste Así es Así es O sea No es No es necesario Y la gente La estaba tundiendo Así de que No dijo Cosas Pero si estuvo muy pendejo Estar haciendo señas Y no dejar ver a los de atrás Y querer El protagonismo En un momento En un momento Que le pertenecía A Katy Perry A Katy Perry Cuando tú estés en el escenario Espero que también Este Te respeten Oiga ¿Qué tal Katy Perry? ¿Perrita? Excelente Excelente A ella no la vamos a golpear A nadie Ah sí a nadie Ah sí a nadie ¿Verdad? Es que se me olvida Porque son hombres Solo porque son hombres Dana se identifica como hombre Este ¿Qué le iba a decir de Katy Perry? Una palmadita Porque fíjese lo que dijo Me gustó mucho lo que dijo Dísela Katy Perry Ya ves que está casado Con el Con el güey de Piratas del Caribe Con Orlando Bloom Con Orlando Bloom No, eso no sabía No seas pendejo ¿Qué no sabes tú? Esto es ventaneando cabrón No sé Tienes que saber Cómo está el pedo Ay no De veras Pégate Pégate Esto Pendejo Debes Por mi culpa Y entonces dijo Katycita Orlando Bloom Cada que yo me despierto Bajo a la cocina Y veo que lavó los trastes ¿Así dijo? Un mamadón He better be prepared To suck Suck my dick Algo así He better be prepared To receive some blowjob No pues hasta uno lava los trastes Dices oye Si quieres hasta te trapeo Cabrón Oye sí Amanecer y que Y que Te la chupe Katy Perry Es una bonita relación No como el pinche piqué Que se anda cogiendo allá viejas En el que comen Merbolada No como Ben Affle Que no pudo No pudo con el culo No pudo con el hilo No es que es enorme O sea ni Batman Pudo con tres Ni Batman pudo con tres Ese culo Y ese culo Quedó todo exprimido Va a ser Batman Pero el de Flashpoint Ah no ese era Superman Pero así todo flaquillo ¿Qué le pasó? Se lo madró el Joker No se lo cogió Y pues por último Tenemos también otra recurrente No me digan Talía No Silvia Pinar Ángel Aguilar Oh no Ángel Aguilar Ponen sus historias Ya ves estas Historias de Daniel Javier Que vio que La Rosa de Guadalupe Hicieron el capítulo De Ángel Aguilar Si Y también hicieron otro Según esto No ese era falso Ah ok Que bueno Que bueno Que bueno Y mucho gusto Estar en este canal Este Pero si Estuvo cagado ¿No? Fan de tu relación Si 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 pues estaba viendo Las historias Estaba viendo las historias De Ángel Aguilar Porque a veces Pues este Se necesita A veces se necesita Para sacar material Para este programa Y entonces Subo una historia Con estas Estas frases De superación personal Que a veces Pone la gente Que es bien tóxica ¿No? Y entonces Pone la wey Este Estamos en una generación Podrida Sin amor Sin amistad Y sin lealtad ¿Qué no eres chapulina? No me hables de lealtad Hipócrita Hipócrita Ay como habla de lealtad Ah como es la sociedad Ah chinga madre No y por tres pesos Dejarías a tu padre Por Vicente Fernández Cabrona O sea Así Así O sea A par Vicente No 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 De traicionar a su padre Traicionar a su padre Por irse con otro cantante A cantar No No todo es coger Oiga No todo es coger Déjamele ¿Por qué nomás piensas No te da vergüenza Ser heterosexual Un poco Un poco ya Es que Nomás pienso en coger A mí me da vergüenza Que me gusten las mujeres No También referencia Super pendeja Que nadie va a entender Pero bueno Pues esos fueron los Los pendejos de la semana Anuncie Que tenemos un programa nuevo Tenemos un programa nuevo A ver dígame ¿Cómo se llama? Sin educación Amigo date cuentos Sin educación reseña Es que sacas muchos programas Pero este es el mismo Es un derivado de este Para que la gente Que nos ve aquí El spin off El spin off El spin off Aquí le decimos Que películas ver Y luego ya cuando Ya las vimos En tu canal David Acosta ND En YouTube Exactamente Ok pues ahí está Para que no se lo pierda Vayan a mi canal de YouTube Vamos a reseñar Casi Divas Una película Acerca de Prostitutas Que quieren salir en la tele Para cuando Para cuando salga Este capítulo Ya está El primer episodio De las reseñas Sin educación ¿Cómo le ponemos? Sin educación reseñas Pues es tu programa Yo nomás voy a ir a putearte O reseñas sin educación No sé Reseñas sin educación Vamos a reseñar películas Yo El policía del humor Reseñas sin educación Se escucha más chingón Reseñas sin educación ¿Verdad? Pero ya ves que siempre Haces las cosas mal Si quieres ponlo al revés O no sé No no sé Ahorita ahí luego lo vemos Sí Pero vayan Consultalo con un marketing Especialista Vayan y también vean Amigo date cuentos También en mi canal Y Y si vas a decir ¿Qué películas de mierda Va a haber esta semana? No quieres decirles Es que ahora hay muy malas Sí Muy muy malas Sí bueno La semana pasada hubieran estado Unas mejor Pero no hubo capítulo Hubieras repetido Ah es que casi nos matan ¿Verdad? ¿Dónde? Pues iba a haber balacero En la ciudad Pero sí que siempre no Sí Mejor se fueron a Culiacán Se fueron a Culiacán Están muy encantados Pero a lo mejor vamos para allá Porque Sí 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 Pues bueno Y Chécate los estrenos de esta semana Con el cara de perro triste Exactamente Ya se puede ir Aquí voy a estar Y así Si viene un chiste malo Me pega Pero las nalgas En la cola No lo sueltes Lo que le digo a mi esposa Cuando se quiere pedorear Se queda Se queda ¿A su esposa A Kareli Ruiz? Sí Tremendo pedorrón Y luego huele a A verga de fanático A ver A fanático tatuado Huele No te pedorees Porque hueles a semen ajeno Oiga Cuando Cuando Los gays Se pedorean Huele a semen Sí 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 Sobre todo Si se acaban de hacer El lavado Con el ¿Cómo se llama? Que no tiene nada de caca Con la pincelada en el culo Ah No sé Ah ¿Con la fibra? Enema 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 Buscando enemas Sí Pero es que está muy cagado No decir que Si los gays se pedorean Huele a semen Pues es que No siempre Nomás cuando cogen Había un chiste de Polo Polo Que decía Este Van en un elevador Dos gays Y luego dice uno Ay yo Oye mana Huele como a semen ¿No? Ay perdón Es que repetí Pensé que había sido yo Que me pedore Mientras unas malignas fuerzas Toman el mundo Lo único que mantiene Protegidos A una madre Y a sus hijos Es estar amarrados A su casa Cada que salen En búsqueda De alimentos Salen con una cuerda En sus espaldas Que los une A su hogar Una vez que se rompe Esa cuerda Y el vínculo Que tienen Con su propia casa Cosas aterradoras De verdad Van a ocurrir Personas que deben De ser amarradas Para sobrevivir Los de esta película Y Richo Farrell Cuando va a ser En vivos en Instagram Hay que decir Que los personajes De esta película Son como Ricardo Peralta Y Adrián Marcelo Porque estaban Más protegidos Cuando estaban Allá dentro De la casa ¿Qué opina De todo lo que está pasando? Acabo de ver Imágenes afuera De la casa De los famosos De Ricardo Peralta Se ve muy triste Ya no tiene cara De chúpame el pito ¿Cómo? Así, así hazle Le hiciste muy bien Esta es la cara ¿Esta cara significa Chúpame el pito? Ajá O te lo chupo yo ¿Cómo ves? Pero ya no tiene Ya no tiene esa cara Está devastada De hecho Estaban en Televisa Y el güey estaba Ahí sentado Con Shanique Berman Y la gente Le pedía fotos A Shanique Berman Y a Ricardo Peralta Lo mandaban a la puerta Y entonces Por eso quitó Su cara de techo culpito Ya no está triste Y ahora tiene cara De David Acosta Sí, ahora tiene cara De perro triste Como David Acosta ¿Por qué deberías verla? Increíble película De terror Que estamos por ver Es protagonizada Por la actriz Que tiene nombre De cometa Que pasa Cada 76 años Hailey Berry Very good No me va a pegar Por eso No porque es Very good Hailey Berry good ¿Qué tal Hailey Berry? Very good to Halle Es protagonizada Por Hailey Berry Y producida Por los mismos güeyes Que nos trajeron Stranger Things ¿Qué tal Hailey Berry? ¿Muy oscura para su gusto? Eh, algo O sea, sí está guapa Como la hija de Lenny Kravitz Pero no tanto ¿Es hija de Lenny Kravitz? No, ¿cómo? Ah O sea, las dos están guapas Ajá Sí, sí, sí Las dos están guapas Pero sí, no es mucho mi estilo Y yo no digo que sea racista Porque sí, pues Me gustan también También morenitas Pero como tipo Que se vean latinoides Pero cuando sale de Tormenta Así con látex y todo Sí, sí, sí Pero no es mi favorita Ok ¿De ahí de quién era? Ellen Page No ¿Cómo se llama? La que te la chupaba Que le agarraba la cara al Wolverine Y se la chupaba Bro Ándale Esa La que te la chupaba Ajá Jim Gray también se me hacía guapa Titania Pero algo señora Algo señora Sí, vieja Muy vieja Y la morrita No, ¿y la mística? La que te chupa la... No A lo mejor cuando era Jennifer Lawrence Y si le metes la ficción Está Porque le digo Conviértete en Caray Lee Ruiz Conviértete en Jenna Conviértete en Galgados Conviértete en... Ah, claro La cogía que me dio No, imagínate Terminaría como Ben Affleck Todo chupado No, pero Magneto Magneto le gustaba Así como estaba Ajá Que él se la quería coger Yo no soy Magneto Entonces Me pones como... Yo sí soy Magneto Vuela, vuela No me haces... Ay, güey Estamos hablando de... Macaboy ¿De forma de qué? Macaboy El pelón Ah, no, ese no es, ¿verdad? Ah, Macaboy Sí, sí No, Macaboy es el pelón No, pero sí es pelón Ah, no, Magneto es Michael Fassbender Ajá, Michael Fassbender Y el viejito Ian Ian McKellen Viejito gay también Ándale, sí Viejito gay Respetable Contrato para matar Un asesino a sueldo Es contratado por un peligroso mafioso Pero al objetivo que elimina Termina dejándolo sin cabeza Ahora el asesino tendrá que probarle a su empleador Que el cuerpo que lleva en la cajuela de su auto Es de hecho El hombre al que lo contrataron para asesinar Órale A diferencia de Wendy Guevara El cuerpo de ahí no tiene cabeza Porque Wendy Guevara sí tiene cabeza Y dicen que grande, ¿eh? Muy grande, decía Poncho Sí, sí, sí Gente que no tiene cabeza Este muerto Y los que aprobaron la reforma judicial Usted, oiga, ¿usted le beneficia? ¿Le afecta? Pues Me beneficia si le caigo bien a AMLO Ok Me beneficia si le caigo bien a la 4T Pero si salgo de sus estándares Y les caigo en los huevos No importa todo mi pasado Me chingan Entonces, pues ahorita Pues haciendo la barba Como cualquier empleado de gobierno Ay, señor presidente Fíjese, todos Claudita En todos lados Hay cucarachas Y hasta, ¿cómo dice el joven este? El woke El comediante woke Que parece Jesucristo Dice Hasta se separan Hasta en las razas Hay tamaños, compadre Ajá Hasta las garrapatas se separan Algo así dice, ¿no? Hasta las garrapatas se separan Y entonces Sí, todos somos barbones Con el gobierno Y así Y todos tenemos nuestras cosas Pero los más pendejos de todos Incluso más que los tránsitos Son los parquímetros Imagínate A ese pendejo Nomás le pagan Por estar rondeando En el centro En donde hay parquímetros Para amoltar carros estacionados O sea, ni siquiera Tiene la oportunidad De pedir mordir Ese pendejo, güey O sea, son la escoria Más escoria Del elemento judicial Son los más pendejos De los pendejos, güey ¿Usted no empezó de ahí? No, no, no Porque es como empezar Desde abajo, ¿no? Sí, peor que abajo Mejor vendo burritos Afuera del lugar Mejor me pongo a lavar carros Mejor me pongo a abrir puertas Del Oxxo Sí, oye Más digno Más dignidad Porque deben de ser Aparte los más odiados De los policías Por los policías Por los tránsitos Por la gente Que se estaciona Por todo el mundo Los odia Valen pa' Los parquímetros Y chinguen a su P***ísima madre Y ahorita los voy a ver Y viva la reforma judicial Y viva la reforma judicial No, es que pa' que no me corran Te quiero mucho, Claudia Pero aquí no es No es político Este canal Ah, qué bueno Qué bueno Yo sí ¿Por qué deberías verla? Es protagonizada por Pierce Brosnan Esto es una película De ejército De un solo hombre Películas tipo John Wick Hombre en llamas Y todos esos ¿Quién mejor que Pierce Brosnan? El mejor 007 Que había ¿Qué había? ¿Por qué estás hablando Con lo yocateco, cabrón? El mejor 007 ¿Ciero? Ya cállate a la ¿Qué Pierce Brosnan? Ya les dije que fue El mejor 007 Que ha habido ¿Usted vio las películas De 007? De hecho con esas empecé Es de mi generación ¿Con las de Pierce Brosnan? De hecho yo no sabía Que había 007 Antes de ese cabrón Hasta que ya salió Las de Daniel Craig Las de Daniel Ya después dije Ah cabrón, otro Y dice Otro Pues si son como un chingo Y yo ya me puse A ver los de antes ¿Cómo? ¿Qué? Dije no mames Este viejito de joven También era Órale, qué padre ¿Cómo se llama? Que ya de grande La hacía más de villano Pero también Este ¿Por qué no tenemos A producción o a gente Que sepa de cine? No me digas No me digas Según tú eres el que sabe De cine Sí, sí, sí Me sé todos los 007 007 007 Sean Connery Es el que estaba diciendo Ese Ha salido más de malo Ya de viejito Pero de chavillo Era 007 Y luego también existió Roger Moore Timothy Dalton George Lascendi No, pues esos Ya eran el Pedro Infante De las abuelitas Dos tipos sin cuidado Y la verga Al rato hacemos un especial Es más Para reseñas sin educación Vamos a reseñar Algunas de Uy, porque en 007 Hay muy buenas Ah, pues Claro que sí Ya ves Muy buenas escenas de acción Iba a decir Ah, pues también Y como siempre empiezan En los No te lo esperas No le dan build up Sino que empiezan Con chingazos Luego, luego Mr. McMahon El titán De la WWE Si eres fan De la lucha libre Y no quieres salir De casa esta semana En Netflix Ya puedes ver El documental Mr. McMahon El titán De la WWE Que te va a contar La historia de un hombre Que se encargó De que la WWE Alcanzara la cima En cuestión de visibilidad Mr. McMahon Y Alex Marine Tienen algo en común Los dos ganaron Mucho dinero A causa de que La gente viera Ver Usted, bueno El actor Es muy fan De la lucha libre ¿Verdad? El actor que interpreta ¿Usted qué tal? A mí me gusta Todo tipo de violencia Más real Esas mariconas Son falsas Sí, son falsas Son falsas Yo le digo ¿Qué son esas mamadas falsas? Mejor póngate A ver la UFC Ponte a ver al Canelo Que le partió su madre El pendejo Al Bergastappen Una madre Algo tiene que ver Con Berger Pero le partieron Su madre El Canelo Y luego El Canelo es bueno Los de la UFC También le pusieron Una vergüenza Si el Canelo Dice alguna pendejada De voten por el Partido Verde ¿Le pega al Canelo a usted? Sí Sí ¿Porque usted es la autoridad? Porque estoy armado Ah, claro Claro, claro Es como el Bruce Lee Sí Esos puños no le hace nada El Bruce Lee puede ser el mejor peleador de la historia Pero de pinche balazo se murió al c*** Entonces Sí, mientras esté armado yo me creo mucho Ok Y qué tal ¿La WWE la conoce? O sea Sí la veía cuando estaba chavillo Sí 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 Que terminó en las películas De lo famoso que fue O sea A Andrej de Giant Y todos esos pelejos O sea Me estás diciendo Que sin Mr. McMahon No existiría La película de John Cena La película de El Hada de los Dientes Batista Sí existiría Pero con un actor X No con La Roca Con Jack Black Simón Con Adam Sandler O con otros güeyes Y no Vamos a poner un Sam Un Sam No vamos a ponerlo Y ahorita John Cena Es la nueva Roca ¿No? Sí Y ahorita pues ya lo cancelaron Al Don Entonces va a ser la historia De su De cómo subió Y de cómo se fue a la Porque pues era muy Era muy misógino O sea Antes Las luchas de mujeres No eran luchas de mujeres Era nomás Subirlas allá Que se encueren Y que se peleen en lodo Y en aceite Y que se encueren Y que enseñen las tés Que se las jodan en vivo Este Edge Se encogió a Alita En vivo Ahí En el En el público ¿Usted cuántos años tenía Cuando pasó eso? Yo tenía como unos 12 años Y qué tal Yo me lo imaginaba Y decía Qué padre ¿No lo vio usted? Sí lo vi Sí lo vi Pero me imaginaba Porque se la Debajo de las cobijas No se veía explícitamente La Pero sí cree que fue verdad Sí Porque ya después Se dio Este El embarazo No En estos tipos de Descuidos de famosas Se ve como si Estaba encuadrada Por debajo La Esta Pero estaban Debajo de las cobijas Y eran pareja En la vida real Entonces Pues sí Que de hecho Es ex De Matt Hardy Y El gordito Era Matt Hardy Y Edge se la cogió Entonces Era morita de Matt Hardy Pero Edge Se la cogió Y hicieron una rivalidad Que traspasó la realidad Entonces Eran enemigos En la vida real En la vida real Y en las luchas Novelaza Novelaza Sí Estuvo cabrón Que Mariela del Vario Ni que nada Sí Y entonces Pues ya como este señor Hacía estas mamadas Y a las nuevas luchadoras O personas de producción Les decía Eh ¿Quieres ser famosa? Mamá Deja Me temeo encima Y así Tenía unos fetichos muy raros No es cierto Vean el documental Tiene unos fetichos muy cabrones Y todo eso va a salir ahí Ok Y entonces Inicialmente era como un personaje Así de que Para que quieran a mis luchadores Porque antes Antes de Mr. McMahon Estaba Donald Trump Ahí no Yo recuerdo No, no, no Ahí estaba también Este Era como su rival No El Tuvieron una rivalidad De un año Para Wrestlemania 23 Pero ¿Pedearon? Donald Trump y No Se agarraron a un Este es mi luchador Y tú agárrate otro luchador Y luego El que gane Este Es el dueño Yo me pelo Ah ya Entonces Si mi luchador gana Tú te pelonas Y si tu luchador gana Yo me pelono Y entonces Pues ganó El luchador de Donald Trump Que en ese tiempo La hacía de técnico Donald Trump Y Vince McMahon Y Vince McMahon Era el rudo Y entonces Peleó el umaga Contra Bobby Lashley Dos Dos Farronotes Y entonces Pero lo bueno Que al poli No le gustaba Bobby Lashley No, me cabran Esas mamadas Falsas Y entonces Ganó el peleador De Donald Trump Y tuvieron que Pelonar a Vince McMahon Y después de eso El cabrón fingió Su muerte Pero después de fingir Su muerte Pasó algo muy cabrón En la En la industria Ah ya El caso de Chris Ben Wat Ah si Casó el paso Pasó el caso De un luchador Que hace Y luego se suicida Y entonces Este wey dijo No se crean Fingí mi muerte Pero este wey Si se mató de verdad Entonces Le salió el tiro Por la culata Y ha hecho Mucha controversia Ese cabrón Compró a su competencia Para chingárselos Para no tener competencia Y ser el El monopolio De la lucha libre Y es algo Que siempre ha querido Entonces sale competencia Y se los putea Este Pero si Va a estar muy bueno El documental Si te gusta Todo ese mundo Y si quieres saber De donde salió John Cena Hulk Hogan La Roca Stone Cold El Undertaker Batista Y todos esos cabrones Batista Pues hay que Hay que verlo Yo si me lo voy a aventar Ahí con el Con el actor que interpreta Lo voy a hacer una chaqueta Este Para que se emocione Si 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 Pues bueno Pero fíjate que padre ¿Por qué deberías verla? Pues por todo lo que dijo el poli No la verdad es que Netflix Se ha aventado Muy buenos documentales Deportivos Si usted vio La serie documental De Michael Jordan Tiene uno De la América También Tiene uno De Rafa Márquez ¿Ha visto usted Algunos de esos? Iba a ver El de Rafa Márquez Pero no Todavía no ¿De Michael Jordan Lo vio? ¿No? El de Juan O el de The Greatest Album Ese Muy buena Es la película De Ayr Con Ben Affleck Si 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 Pues bueno Ahí lo tiene Esta semana En Netflix Mr. McMahon Y la verdad es que Yo siempre pensé Que este señor Tenía que ver Algo con Con volcanes O algo así Porque ¿Por qué le dicen Mr. McMahon? ¿Entienden? McMahon Mames cabrón Mames cabrón Mames cabrón ¿Cómo dañas el legado? ¿Cómo dañas ese legado De pinche? ¿Cómo dañas el legado De Mr. McMahon Pendejo eh? Mames Ese animal Con tu perra verga ¿Dónde está mi hijo De pinche madre? Ya, ya, ya Este es tu pinche Este es tu pinche Este es tu pinche cancelado Este es tu pinche cancelado ¿Qué hace? ¿Pinches chistes de aborto? ¿Eh? Este es tu pinche cancelado Este lo vas a defender Este imbécil Que hace chistes de mierda Nos vemos la siguiente semana Hijos de la ver...